Hola, bienvenidos a 1 a 1, yo soy Ramiro Avendaño, hoy nos acompaña Efraín Cepeda, senador, conservador, presidente del partido, candidato con altísimas probabilidades de ocupar la presidencia del Senado y con ello la presidencia del Congreso. Senador Cepeda, bienvenido a 1 a 1. Mil gracias Ramiro por la amable invitación a 1 a 1, para mí un gusto estar aquí y estar atento a tus preguntas con todo gusto. Bueno, como sabes, 1 a 1 lo que busca es conocer a las personas detrás de los personajes. El país te conoce como senador, conoce tus treinta y tantos años de trayectoria en el Congreso, parte de tu vida política, te han visto en los debates más importantes, digamos, que han marcado la historia de este país. Pero vayámonos allá al principio, ¿cuándo te pica este bicho de la política? ¿Cómo comienzas tú desde, cómo es tu vida en infancia y adolescencia y cómo llegamos a, cómo empezamos ese camino? Me estás diciendo que cuando uno dice treinta y tantos parecen cuarenta, no, no son sino treinta y dos y medio. Yo pues provengo de una familia, mi padre un gran empresario que se hizo a pulso de cero, mi madre pues una persona de un corazón muy grande y muy noble y digamos de niño recibimos ambas enseñanzas, el empresario forjado a pulso que venía creciendo y la de la madre con esas bondades. De manera que pues inicié mis estudios en el Colegio San José con los jesuitas, hice desde kinder hasta sexto bachillerato que se llamaba así. Luego me fui, o me vine a Bogotá a estudiar en la Universidad de los Andes. Yo no sabía, senador, que somos egresados del mismo colegio, de San José o de Ranquilla. Claro, estamos en el poder por el Papa Francisco que es jesuita. Y pues, y realmente lo que estudié fue economía industrial muy cercana a la administración de empresas y yo pues cuando terminé inicié pues unos estudios en altos estudios financieros, mi padre me dijo que, ay, me ofrecieron un cargo en una multinacional en el departamento de mercadeo, me van a pagar tanto muy bien. Mi padre no contestaba. Papi, ¿me estás oyendo? Sí, mijo, estoy oyendo. Imagínate esta oportunidad, acabo de terminar y ya me llaman a la multinacional. Yo sé que es una gran oportunidad, me dijo mi padre, pero yo pues realmente estoy agotado manejando solo los negocios, los agropecuarios y los inmobiliarios. Y si tú no te vienes la semana entrante yo cierro la inmobiliaria, no te vienes a manejarle. Ya voy para allá, ¿no? Me fui a Barranquilla. Pero digamos, mi espíritu siempre ha estado entre el empresario de mi padre y lo bondadoso de mi madre. Llegué y fundé la asociación de exalumnos de la Universidad de los Andes en Barranquilla y comenzamos a hacer una serie de programas cívicos sociales. Eran unas épocas asiagas para la ciudad, donde faltaban los servicios públicos y el aseo. Entonces, digamos, hicimos programas de cultura ciudadana, metimos mucho en el tema del aseo y el planteamiento de temas. Posteriormente, ya manejando la inmobiliaria, bueno, llegué a presidir esa asociación que cofundé con unos amigos y luego pues entré a la lonja de propiedad raíz de Barranquilla. Fui presidente desde la presidencia. También impulsé unos programas de orden social en los barrios de la ciudad. Continué con ese proceso. Fui luego presidente nacional de la Federación de Lonjas de Propiedad Raíz y me dediqué a fundar lonjas en departamentos pequeños que sé que necesitaban de esa capacitación. Recorrí el país, recorrí la región Caribe y fundamos una serie de lonjas regionales. Estando en eso, me eligieron presidente del Comité Interimial del Atlántico y yo me pregunté qué era lo prioritario para la ciudad. Una ciudad postrada. Más o menos en qué año estamos. Año 89. Hace un tiempo sin agua y sin servicios públicos. Y lo más grave era el tema de el agua potable, las empresas públicas cooptadas por grupos políticos. No había agua, los niños padecían de enfermedades gastrointestinales. En los barrios del sur de la ciudad tenían que recibir el agua de carrotanques. Algunos de esos carrotanques eran también de líderes políticos de la época. Compraban las latas, como se llamaba, de agua. Mientras los barrios del norte hacían una cisterna y una motobomba y para ellos no existía la falta de agua. Yo me di a la tarea de recuperar ello. Reuní al Comité Interimial y simplemente les dije, hombre, aquí venimos pidiendo siempre reestructuración de las empresas públicas. Se reestructuran las empresas públicas y nada pasa. Que todo pase para que nada pase. Yo les propongo la liquidación de las empresas públicas, que a la constitución de una nueva por acciones ciudadanas. El Comité Interimial me lo aprobó. Me fui a hablar con entidades, entre otras cosas. Tu escasa editorial, El Heraldo. Juan B. Fernández Renovinsky, a la sazón director. Fue un gran apoyo para mí y para el Comité Interimial. Dijo que tenía razón, que aquí las cosas las querían cambiar para que nadie cambiara. Que si no había un cambio de fondo, pues allí no iba a pasar nada. Nos metimos en ese proyecto. Invité, no solamente era el Comité Interimial, invité a la curia, invité a sindicatos, a las asociaciones cívicas. Me fui a hablar un sábado, un viernes, con el obispo de Barranquilla. Un viernes. Y me dijo, precisamente, le conté. Y dije, pues sí, yo vivo acá y no tengo agua potable gran parte de ellos. Yo he sentido eso y lo he mirado. Me parece una gran cosa. Vente mañana, que tengo reunidos a todos los curas párrocos del departamento para que tú les cuentes. Y me fui. Me dieron no más de siete minutos, creo. Yo, lo conté a los párrocos, el domingo, desde los púlpitos de Barranquilla y del Atlántico, todos hablaban de la necesidad de liquidar esas empresas públicas y constituir una nueva por acciones. ¡Qué maravilla! Y el lunes a las seis de la mañana, al teléfono fijo, por supuesto no había celulares, me llamó el alcalde, me dijo, mijo, ganaron mente para la alcaldía y vamos a constituir la empresa. Constituimos una empresa por acciones, asesorado por la Universidad del Norte, por la Universidad del Atlántico, por tantas fuerzas vías. La gente hacía cola para comprar las acciones. Otra anécdota. No, el candidato a la alcaldía de ese momento se oponía a ese tema porque decía que era una privatización y luego de electo, mucha gente le tocaba el hombro y le decía al alcalde, muchas gracias. Muchas gracias, ¿por qué? Porque ya tenemos agua potable, ¿no? De manera que le devolvimos eso. Al principio la gente se quejaba de que las tarifas eran más costosas, pero cuando abría el grifo y había agua, pues la gente... Y esa empresa subsiste hasta hoy, hubo un alcalde que vendió unas acciones a los españoles, esa es otra historia, pero eso comenzó acciones ciudadanas. Muy bien, entonces la historia comienza desde el mundo del estudio, el empresariado, la acción social desde la empresa y ahora continuaremos con eso. Estamos en uno a uno, continuamos con el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador y altísimo opcionado a ser el presidente del Congreso de la República. Nos vemos luego de comerciales. Continuamos en uno a uno con Efraín Cepeda, senador, presidente del Partido Conservador y alto opcionado a la presidencia del Congreso. Senador, entonces nos contaste un poco de tu vida de estudiante, que estabas en el mundo de los negocios y trabajando por tu entorno en esa mezcla fabulosa de, digamos, el coraje visionario, y el sentido emprendedor de tu padre y la bondad y sentido social de tu madre, pero estabas haciéndolo desde el mundo empresarial y se genera un cambio importante producto de ese camino, y hoy es, digamos, el tema de servicios públicos en Baja Ranquilla. ¿Y de ahí cómo se convierte esto en tu profesión? Por eso, un poquito hacia atrás, es decir que fui micro, micro empresario en la Universidad de los Andes. Entonces, mi padre me entregaba el giro, yo compraba mini paraguas y los metía en una mochila, y cuando en la universidad llovía, la gente me iba a buscar y me compraba el paraguas. Y la bondad de mi madre era eso, a la vez que manejaba los negocios de la familia, sentía que tenía que retribuir algo a la sociedad, y por eso este tipo de acciones que llevaba allí, estando ya en ese momento de la creación de la triple A, liquidación de las empresas públicas, en la asamblea constituyente del 91, revocaba al Congreso. Muy bien. Luego se llamó a elecciones al Congreso de Colombia, y se hicieron como unas listas nacionales. A mí me invitaron, por dos años y medio, que era lo que le faltaba a ese Congreso, a desarrollar la Constitución. Yo, pues luego de conversaciones familiares, acepté los dos años y medio. ¿Y esa invitación fue del Partido Conservador? Esa invitación fue de la nueva Fuerza Democrática. Nueva Fuerza Democrática, por supuesto. Y, pues, salí con licencia, por dos años y medio de mis empresas, volver a dos años y medio. Y cuando, pues, me percaté que desde allí sí se podía ayudar a la comunidad realmente, entré en la reflexión de regresar o no regresar. Decidí continuar otros cuatro años, seis años y medio. Luego, pues, ahí vino el episodio de Sanper Pastrana. Pues ya se me constituyó en un reto los siguientes cuatro años. Eran, fueron doce años y medio como anécdota. Recuerdo que, no recuerdo si cuando me lancé en el tercer período, mi padre, que era, miren, mi padre era un gran empresario, jamás hizo política, pero era un aficionado a los temas políticos, siempre me acompañaba en las giras. Entonces, en el lanzamiento de ese período, mi padre allí, me acompañaba siempre, le pregunté a mi padre, quiero decirte, preguntarle al presidente de mi junta directiva, a mi padre, Fray Cepeda Robado, si sigue vigente mi licencia. Mi padre se levantó y hizo así, ¡oh! Y entonces me lanzo nuevamente al Congreso de la República. Digamos, algunos de esos anécdotas, sí. Pero he seguido con esa vinculación a la empresa inmobiliaria fundada por mi padre. Tiene hoy, creo que 76 años, yo la manejé 18, ahora la manejan dos hermanos. Y sigo acudiendo a las asambleas religiosamente, pues ese tema empresarial, pues yo tengo también ingresos del sector, no solamente del salario del Congreso. Y cuido mis empresas porque además ahora son para mis hijos, que ya son todos mayores de edad, que ya todos hicieron sus estudios, que están en emprendimientos. Tengo tres nietos además y creo que tengo la responsabilidad con mis hijos, con mis nietos, pues preservar esas empresas. Creo que estamos en un proceso de que ellos entren también a manejar estos negocios familiares. Y pues yo he continuado siempre con mi labor. Para mí lo social ha sido supremamente importante en todos los años que he estado en el Congreso. Y creo que más allá, ahora que tú lo pones en la mesa, es hablar de la familia Cepeda en Barranquilla, en el Caribe colombiano, es hablar de una familia de gente comprometida con lo social profundamente. Digamos, gente que es reconocida por no tener escándalos, no hacer ruidos, pero además estar, digamos, desde distintos ámbitos, desde lo empresarial, desde lo social, desde lo gremial, desde lo intelectual, aportando al país. ¿Cómo logran esa, digamos, esa armonía? Porque ustedes, que entiendo que son cinco o seis hermanos y además ya es una familia grande. Fuimos seis, uno falleció, somos cinco, y somos los mismos cinco socios de la inmobiliaria. Y creo que es estas reuniones que son casi que mensuales y, pues, desde la cuna han servido para que tengamos como perfiles similares, sobre todo de lo social. Hay algún hermano mío, pues, también muy social, pero todos y todos siempre, pues, hemos tenido. Y conocimos, por ejemplo, desde las fincas de mi padre, de cerca, la pobreza de algunos de los trabajadores y el corazón de mi madre ayudándolos y ahí estuvimos nosotros al lado. Mi madre tenía los viernes en mi casa, paterna y paterna, pues, tenía las puertas abiertas para todas las personas que querían acercarse, que a mi madre le diera una donación o le comprara el bollo de yuca, etcétera, etcétera. Entonces, mi madre los viernes, todos los viernes recibía y todos los viernes le entregaba algo a la gente. Y eso, pues, yo creo que nos ayudó mucho a ver ese carácter de mi madre y el carácter empresarial de mi madre, como lo dije hace unos instantes. Y nos hemos sentido cómodos siempre con lo social, por eso, uno de los factores que me hizo quedar en la política es cuando dije que se podía ayudar más a la gente al desarrollo de las regiones. La región Caribe ha sido una región, pues, más necesitada, con altas necesidades básicas y satisfechas. Todos los departamentos, con excepción del Atlántico, hoy siguen todavía encima de la línea de pobreza. Y, pues, allí, pues, por eso también estoy en comisiones económicas tratando de ayudarle a todas las regiones del país, pero fundamentalmente aquellas demás necesidades básicas insatisfechas. Muy bien, pues, interesantísima historia, senador. Vamos a un corte de comerciales y vamos a entrar en este último corte a hablar del rol político y de lo que se viene para Colombia y la responsabilidad que ocupas y que esperamos se amplíe un poco más. Entonces, vamos a un corte de comerciales. Continuamos con el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador y alto opcionado a ocupar la próxima presidencia del Congreso de la República. Continuamos en uno a uno. Estamos con el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador y alto opcionado a la presidencia del Congreso. Bueno, senador, ahora, ya que te conocimos por dentro del origen, cómo llegaste hasta aquí, hablemos de política. En estos años que has estado, ¿cuáles han sido los ejes fundamentales de tu quehacer legislativo? ¿Y qué se viene? ¿Cómo vislumbras el futuro del país y el rol del Partido Conservador en el Congreso de la República, el tuyo mismo y, eventualmente, si las cosas se dan en la presidencia desde el partido, desde tu gestión? Lo mío ha sido siempre en comisiones económicas, cuartas y terceras, siempre tratando de impulsar programas, tratando de impulsar factores de desarrollo. Yo, por ejemplo, pues, impulsamos bastante el nacimiento de familias en acción, un programa, pues, que ha sido, pues, maravilloso y que le ha ayudado a muchas familias colombianas, pero también los proyectos regionales. Lo mío era el equilibrio en la distribución del presupuesto. Muchos gobiernos dejaban, eran unas grandes cajas allí, y esas grandes cajas simplemente las repartían a dedo. La primera trampa que encontré fue una cosa que se denominaba por demanda. Yo, al principio, pensé, pues, realmente, como debía ser lo lógico, que demanda era las regiones que más las necesitaban. No, todo lo contrario. Fue perverso el tema, porque eran las regiones que más músculo tenían para presentar un proyecto y llevárselo a su región en detrimento. Yo, por ejemplo, Santa Lucía Atlántico, de 12 mil habitantes que podía tener para presentar un proyecto, mientras que grandes capitales, pues, tenían la posibilidad de presentarlo primero, y esa era la demanda, falsa demanda. Entonces, inmediatamente promoví un tema que se denominó regionalización del presupuesto con grupos de parlamentarios, que hemos ido perfeccionando, y simplemente para los debates se nos entrega un cuadernillo donde está la distribución regional, y de eso no se puede salir, y pues eso comenzó a hacer justicia con las diferentes regiones. Soy el coordinador en el Senado de la República de las MIPIMES, ahí también he enfocado mucho mi trabajo en las micros, pequeñas y medianas, y por supuesto, en todo el sector empresarial, que es motor de la economía, que realmente no menos del 33% en un plan de desarrollo son las inversiones del sector empresarial, y no sin ello, pues, se pudieran hacer. Este gobierno, pues, no es tan afecto a eso, pero las 4G, las dobles calzadas, y muchos otros temas son impulsados por el sector privado, y generación de empleo. Entonces, digamos, eso lo hemos apoyado. ¿Cómo hemos apoyado temas inherentes al Partido Conservador, como el apoyo a la familia? Para Efraín Cepeda, la familia es lo más sagrado. He sido, como tú mismo lo mencionabas, Ramírez, un hombre familiar. Mis padres, que en paz descanse, mis hermanos, mis nietos, etcétera, mi familia. Somos muy cercanos, y yo creo que la familia es lo primero en la sociedad. El orden, la libertad, por supuesto, pues, insistir en el apoyo a la generación de empleo. Mi abuelo, mi abuelo, por supuesto, que en paz descansa hace muchos años, era un mediano ganadero de Sabana Larga Atlántico. Me decía, ¿cuánto niño? Yo a veces no lo entendía. Me decía, mijo, quiero que sepas que todo lo limpio es bonito, menos el bolsillo. Y a mí me parece que eso contenía una gran filosofía y me acuerdo de mi abuelo cuando veo a gente muy necesitada y ahí tratamos de ayudar, ¿no? Hasta donde se pueda, hasta donde nos lleguen las energías y de pecunio personal también. Ahora, construcción de paz en el país. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Qué cosas se pueden intervenir en el corto plazo que nos empiecen a llevar a un proceso genuino de reconciliación en un momento en el que pareciera que, por el contrario, lo que se están es zanjando más diferencias de las que teníamos antes? Bueno, mi partido ha estado siempre cercano a la paz. No estaba presupuesto todavía, pero se apoyó el proceso de Belisario Betancur M19, luego el proceso Pastrana del Caguán y luego pues el de Santos. Me tocó presidir un año el Congreso, el año de la implementación de los acuerdos y pues lo apoyamos como partido, lo apoyamos en la implementación. Y ahora pues hay una serie de procesos. Aquí lo que siempre, Ramiro, hay que tener cuidado es que estos grupos armados no se aprovechen de un proceso de paz y unos heces al fuego para rearmarse, para retomar las rutas de narcotráfico, para seguir secuestrando. A mí me parece que esto tiene que tener unos límites. Tengo preocupaciones con algunos de estos procesos que se han tomado rutas de narcotráfico. Para desincentivar la criminalidad, ¿hace falta una reforma en el Congreso o hace falta que se apliquen las normas que ya existen o las leyes ya existentes? Yo creo que la mayoría está en las normas. Creo que lo que hay es que seguir combatiendo el narcotráfico, que es el combustible para estos grupos armados. Entrar a cercenar sus rutas, hacer más incautaciones, se vienen haciendo algunas. La producción también, la sustitución de cultivos, pero digamos, estos procesos de paz también deben tener fecha de vencimiento. ¿Se firman o no se firman? Estamos a dos años de terminar este gobierno. Yo creo que tampoco se pueden firmar en las postrimerías. Yo creo que hay que ponerlos también a demostrar que sí quieren la paz. Digamos, el tema del ELN, se han negociado con tantos gobiernos y no se ha podido. Creo que hay que irle poniendo unas fechas también. Y por supuesto, también cuando se rompan los pactos y los acuerdos, se siga secuestrando narcotraficantes, también se puede romper un proceso. Por eso, esa parte también hay que mostrarla. Esperamos, por supuesto, que culminen bien la mayoría de ellos, pero no soy totalmente optimista. Muchas gracias, senador. Muy importante, muy interesante todo lo que nos cuentas en el programa hoy. Muchos éxitos en lo que se viene en este nuevo periodo legislativo. Espero que los votos te acompañen para lograr la presidencia del Senado y que desde ese rol ejerzas como debe ser basado en esos ideales y en esos principios que nos has compartido. Mil gracias por la amable invitación. En mí el Congreso va a encontrar una persona que brinde garantías, pero con firmeza en lo que creemos. Estuvimos en Uno a Uno con el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, alto candidato, candidato con altas probabilidades de ocupar la presidencia del Congreso. Yo soy Ramiro Avendaño y nos vemos en Canal Uno dentro de ocho días.